El futuro del trabajo y el desarrollo tecnológico en Mendoza Poder ir viendo la evolución que perciben los sectores económicos de la provincia y al mismo tiempo nosotros a partir de ahí generar algunos estudios, algunos trabajos y hoy por ejemplo vamos a presentar lo que nosotros como universidad para posteriormente discutirlo y analizarlo en el sector lo que estamos viendo que puede llegar a ocurrir en los próximos años en la provincia en relación a dos cuestiones que creo que son las más importantes y las más destacadas las actividades económicas propiamente dichas y justamente cada uno de los que están aquí representan distintos sectores económicos de la provincia y después la segunda variable que vamos a analizar después un trabajo muy interesante que hemos hecho en este último año compartiendo una metodología de trabajo de la Universidad de Oxford y lo hicimos con el Ministerio de Hacienda de Nación hacia dónde va el empleo en la provincia de Mendoza pensando seriamente en las instancias de automatización que se vienen hacia dónde ir a la dinámica no solamente desde el punto de vista académico sino desde el punto de vista de los contenidos que nosotros tendremos que ir migrando en los próximos años para mantenernos actualizados las nuevas tendencias mundiales, la tecnología está llevando a nuevas formas de trabajo nuevas formas de producción, nuevas formas de comunicación y todo eso va a tener un impacto sobre el empleo los cambios se han acelerado que la situación hay que verla y fundamentalmente hay que ver cómo se llega a esta transición y cómo se apoya a la economía de la provincia de Mendoza y desde ese rol es que la universidad ha convocado a los distintos sectores y a estos empresarios innovadores para que entre todos empecemos a trabajar y a gestionar ese futuro en la provincia de Mendoza Más noticias en www.unidiversidad.com.ar